Venga, una pelota, un balón, cae libremente, como el tío de la película de zombie el otro día, ¿no? De este, 19 metros de altura. Por favor, ¿me estás diciendo que no sabes hacer esto? No, 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 ¿sabría si lo hubieras hecho? No, 19 metros. ¿Te puedo ir diciendo cómo lo haría yo? Venga. Vale, la gravedad es menos 9,8. Gravedad es menos 9,8. ¿Y cero? ¿Y cero es? Yo pondría 19. 19. Y final sería cero. Ajá, muy bien. Vale, y ahora puedo ir a la fórmula, ¿no? La fórmula, ¿cuál es? Pues la de la velocidad, que también, primero el tiempo, ¿no? Pues espacio... Final, que es cero. Igual. Igual a espacio inicial, que es 19. 19 más cero por t, que es cero. Cero por t, más... Un medio de 19,8 por t cuadrado. Entonces me queda, menos 19 igual a menos 4,9 t cuadrado, y despejándote de ahí, me da 19 partido 4,9, la raíz, 1,97 segundos. Y la velocidad final, es la velocidad inicial, que es cero, si lo dejamos suelto, menos la aceleración por el tiempo. Menos 19,3. ¿Vale? Habrán cogido que G vale 10. Menos 19,3 segundos. Habrán cogido que G vale 10. Ya está. Esos son detalles.